Vamos a levantar las manitos arriba a todo el mundo señores Y aquí para allá, y allá para aquí Hacemos solitas, solitas, buenas noches Porque aquí ya está en el escenario Angelus y la nueva pasión juvenil Para bailar y para gozar señores, bienvenido, buenas noches ¿Y dónde está la gente más alegre? Arriba, arriba ¿Y dónde están los amantes? Amantes, amantes, tú y yo Amantes, amantes, tú y yo Amantes, amantes, tú y yo Yo y tú, mi amor Esta canción para todos los amantes, eh Y para los amantes con un rato Arriba las manos, arriba los brazos Vamos a encantarlos todos, todos ¿Qué te pasa, muchachito? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi amor ¿Qué te pasa, muchachito? ¿Por qué quieres algo serio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi amor ¿Dónde estamos todos? ¿Qué te pasa, muchachito? ¿Qué te pasa, muchachito? Amantes, amantes, amantes Simple amantes ¿Cómo dices? Eso eres tú Señalando, señalando Tú para mí Chicas, chicas Amantes Amantes, amantes Simple amantes ¿Cómo dices? Eso eres tú Tú para mí Tú vengate por favor, tú solo eres mi amante Señalando, señalando Yo tengo mi esposo, tú solo eres mi amante Mi amante eres tú, no nada más Amantes, amantes, tú y yo Amantes, amantes, yo y tú Amantes, amantes, tú y yo ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi otro ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres algo serio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi otro Amantes, amantes Simple amantes ¿Cómo dices? Eso eres tú, tú para mí Unita más, unita más Amantes Fuerte Simple amantes Eso eres tú, tú para mí Como show, 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 show Abajito chicas, abajito Menea, menea, menea Cinturita, caderita Esos humitos Esos cachetes, coquetea, coquetea Amante Simple amante Amante Por este lado, por este lado Eso eres tú, tú para mí Unita más, unita más Amante Que canta el público Simple amante Ahora Eso eres tú, tú para mí Sí, así Amante aquí, amante ya Simplemente mi amante Amante aquí, amante ya Simplemente mi amante Unita más, unita más Amante aquí, amante ya Simplemente mi amante Simplemente mi amante Amante aquí, amante ya Simplemente mi amante Sí, sí Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Ahora Zapatea 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 Esos humitos Ese pasito Ese pasito Ese pasito Ese pasito De costadito De costadito Baila 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 Así, así Goza Goza Así, así Baila Baila Así, así Que chévere, que chévere Bacán 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 Show 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 Angelus Y la nueva pasión juvenil Y donde esta la marcha mas alegre Buenas noches, bienvenidos Los que estan llegando recién por este lado Si, la gente que esta tomando la rica cervecita Felicidades señores